Hola, somos Cinematic, un saludo para Musicol TV de la Fundación Sonia del Camino. ¿Qué hacen ustedes? ¿Qué música tocan? Bueno, nosotros tocamos rock electrónico, con algo de grunge, de stoner, una fusión allí también latín. Laura. Hola, yo soy Laura, repito en la batería, más o menos hace un año estoy en la banda, me siento muy bien de estar aquí porque es bueno interpretar mucha música que me ha gustado siempre, rock, y además con influencias que tenía en los musicales porque empecé mi carrera. Ahorita en el Mercado Cultural estamos abriendo el concierto a Sion Estéreo en el bar Melmac y pues esperamos que salga todo muy bien y que salga de ahí el concierto que vamos a presentar a otro. Buenas tardes, soy Daniel, soy guitarrista de la banda Cinematic. Pues llevamos ya casi dos años trabajando con la banda, en sí pues la banda es como la fusión de varios intentos diferentes por hacer música y terminamos en lo que estamos hoy y casi pues con tres bandas diferentes y integrantes de tres bandas diferentes se reunieron y somos lo que tenemos hoy en día, un estilo de rock electrónico con algo de post-rock. Y bueno, pues esperamos les guste el show de esta noche y de mañana, especialmente para ir ahí a Armenia, con Sion Estéreo y con muchas expectativas de lo que pueda suceder. Gracias. Hola, mi nombre es Mauricio Sánchez, soy el vocalista y hago algunos ambientes en teclados, en ambientes electrónicos. Hola Dios, soy yo, hago los teclados de Cinematic y muy contento de estar con ustedes y a la expectativa de lo que pueda suceder esta noche y mañana. Hola, mi nombre es Donnie Cardona, yo soy el bajista de Cinematic. ¿Cómo llegan ustedes aquí al Booking del Mercado Cultural del Otún en este 2014? ¿Cómo hacen el contacto que los motiva a integrar y a ser parte del grupo del Booking del Mercado Cultural del Otún? Bueno, por medio de la escena rock de Pereira hemos conocido mucha gente, muchos amigos muy especiales y muy cercanos, siempre pues trabajando en proyectos muy afines. Hoy en día vemos que todos estos eventos han crecido y se ha generado esta cultura de los conciertos y de que las bandas se apoyen entre ellas mismas para generar un ambiente cultural de rock más poderoso. Estamos haciendo parte de esta presentación y de esta fuerza para que el rock peregrano y el rock nacional o el rock pop, pues todo el estilo musical, toda la cultura musical tenga más fuerza en el ámbito internacional.